Y en otras informaciones, familiares de pacientes internos con COVID-19 en los hospitales Francisco Moscoso Puello y Marcelino Vélez Santana se quejaron de las vicisitudes que afrontan sus parientes para recibir atenciones médicas. Durante un recorrido realizado por CDN en estos centros, se superó una gran sobrepoblación de pacientes, llegando incluso a ocupar el área de recepción por la escasez de cama. Bueno, mi mamá está ahí desde el lunes, a lo primero estaba difícil. Es muy difícil lo que estamos pasando los familiares, especialmente los hijos, la familia. Tuvimos que esperar, nos dijeron que no había cama, nos quedamos ahí porque no podíamos llevarnos, sin oxígeno no podía estar. Entonces, como arte de magia, un milagro, Dios permitió que se habilite una cama. A la fecha de la ocupación hospitalaria ronda el 93% y los casos más críticos se encuentran en el Gran Santo Domingo y Santiago.